Los amantes del atletismo lo tienen fácil a partir de ya para disfrutar de todas las pruebas que se celebran en el Bajo Aragón histórico sin que ninguna se solape en el tiempo. Las comarcas del Bajo Aragón, Bajo Martín, Andorra, Sierra de Arcos, Matarraña y Cuencas Mineras se han unido en el primer circuito intercomarcal de carreras escolares. Vamos a fomentar la actividad deportiva, vamos con ello a mejorar el bienestar de los bajoaragoneses y por último vamos a dar a conocer nuestras poblaciones a los habitantes de otras comarcas, por lo tanto vamos a fomentar el turismo. La primera prueba será el día 16 de noviembre en Alcoriza y la última el 4 de mayo en Cuevas de Almudén, en Cuencas Mineras. Se incluye el cross de Más de las Matas, Dos de Albalate, Yurrea de Gaén, también el de La Fresneda, Torrecilla de Alcañiz y Montalbán. Salvo la comarca del Bajo Aragón que tiene pues 30.000 habitantes prácticamente, tiene muchísima gente para hacer un montón de cosas, los demás adolecemos por tener poca población de lo que se llamaría economía de escala. No teníamos muchos niños, pero en cambio sí que observaba que las carreras que hacemos en nuestra comarca, pues que venían muchísimos niños de Alcañiz, muchísimos de Andorra, es decir, de alguna forma estaba funcionando pero sin completarlo, no faltaban los de Cuencas Mineras. Es una cosa que está muy bien, muy bien lograda para que la gente por lo menos se una, lo que es que se una todo el mundo, todo lo que es la comarca, las comarcas mineras, que no, por normal, había algunas veces que ni se juntaban. Nosotros apoyaremos desde Cuencas Mineras estas iniciativas porque pensábamos que quizá las comarcas nos estábamos quedando un poco aisladas, cada uno en nuestra zona y lo importante de esto es abrirnos y ojalá se sumen más comarcas a esta iniciativa que para mí es fabulosa. En la presentación de esta unión se destacó el papel de las comarcas y el trabajo de los técnicos por confeccionar un circuito que además tiene premio. Van a puntuar las seis carreras, si no, no van a optar a esos premios y son, el primero se le va a puntuar con 50 puntos y el número, el que entre el número 15, hasta un punto. Esto es lo que hace, es lo que pretendemos. Eso sí, pertenecer al circuito no significa que las pruebas deban ceñirse a las categorías exclusivas escolares porque cada municipio podrá incluir la que considere y no perder así su esencia, por ejemplo, las categorías chupete y las de veteranos tan características en algunas de estas pruebas.